Las acusan de los altos precios y de obstaculizar el progreso económico de la isla. Pero nos están diciendo la verdad sobre las leyes de cabotaje. Esta noche lo que nadie te ha dicho, te sorprenderás. Ahora las inspecciones de vehículos serán más estrictas. Tan es así que miles de carros no las están pasando. ¿Y qué está pasando con los carros de las agencias del gobierno? Nosotros realizamos una inspección sin ver el vehículo. Ellos lo que hacen es que tú le llevas las licencias y ellos te dicen, pues ven tal día a buscarla. Diferentes centros de inspección alegan que la policía no envía las patrullas para inspeccionarlas, sino que envía las licencias solamente. Esta noche investigamos. Primero fue el de Jennifer González, luego el del gobernador. Ahora descubrimos otro maquinón en manos de otro jefe de agencia que pagó 60 mil dólares. Esto y más lo pasamos por los rayos seguidos. Puede que usted sea uno de los miles de puertorriqueños que han tenido que quedarse con su carrito viejo porque no tienen el dinero para comprarse uno nuevo. Mientras eso le pasa a usted y a miles de nosotros, sorprendemos a otro jefe de agencia que se olvida que trabaja en un gobierno que esté en quiebra. Fui esta mañana hasta la agencia, yo fui, y allí me encontré con el maquinón que a nosotros nos costaría 80 mil pesos, pero al gobierno le cuesta un poquito menos. Una guagua de decenas de miles de billetes pagados por ti. Pero lo que es increíble es que el individuo tenía otros vehículos para escoger, pero es que los ocho otros que tenía de la flota, fuchi, caca, no, fuchi, él quería un maquinón. Pero si por usted que no puede comprarse un carro nuevo, pues usted le paga los beneficios a estos individuos con sus contribuciones para que un funcionario gaste su dinero en lujos. Tiene que verlo a aros porque él no podía andar en algo que no fuera un maquinón. Bueno, pero adelante vengo con esos detalles de lo que al parecer se está convirtiendo ya en un uso y costumbre en el gobierno. Ahora pasamos a una historia donde que todos nos han dicho siempre que estamos pagando precios en compras y que en Puerto Rico todo es más caro gracias a las leyes de cabotaje. Pero es la verdad. Porque si no lo sabe, los precios de gran parte de lo que compramos están relacionados con leyes federales. Eso es lo que nos han dicho desde siempre. De las que todo el mundo habla. Pero evidentemente nadie entiende en Puerto Rico o poca gente entiende que son las leyes federales de cabotaje. ¿Por qué pagamos tanto? ¿Por qué pagamos más que en otros lugares? ¿Será cierto eso de que aquí solo pueden entrar barcos de Estados Unidos a traer mercancía? ¿O eso es una falacia para justificar el que nos vendan mucho más caro echándole las culpas a otros? Nosotros investigamos. La ley Jones o la ley de la marina mercante de 1920 establece que solo barcos de bandera estadounidense construidos y tripulados por estadounidenses pueden transportar carga entre puertos de ese país. A pesar de que aquí dependemos enormemente de las importaciones, ahora mismo solo hay cuatro navieras de ley Jones sirviendo a Puerto Rico. Y realmente son apenas dos las que mueven la mayor parte de la carga entre Estados Unidos y la isla. Toda la economía de Puerto Rico, tres millones de personas y cientos de miles de empresas dependen de dos que no están reguladas ni están supervisadas por nadie. Puerto Rico no sabe cuánto es el precio promedio de traer un furgón a la isla y cómo ese precio promedio o ese furgón o ese precio de furgón cambia con el tiempo. Eso contrasta grandemente con por ejemplo mercados en Asia donde se mide semanalmente cuánto es el costo promedio por contenedor. Pero las denuncias no se limitan a la falta de transparencia. Según encuestas entre socios de Mida, más del 80% de los comerciantes de la industria de alimentos reporta problemas de cumplimiento por parte de las navieras de ley Jones. Se nos hace difícil que el material llegue porque nos dejaron el vagón en Jacksonville o no lo pudieron montar en ese barco o viene en el próximo o vamos a ver dónde están nuestros legisladores, dónde están nuestros senadores que suenan en las noticias tan potentes porque no van a las líneas marítimas y le dicen oye, ¿cuántos barcos tú tienes? Dos. Alquila cuatro. Puerto Rico necesita más suministro. De acuerdo a reportes recientes, todo apunta a que el gobierno de Puerto Rico le solicitará al Congreso próximamente que exima a la isla de la ley Jones. Las presiones en contra de esta iniciativa ya han comenzado. Y es que incluso durante la emergencia del huracán María, algunos congresistas criticaron duramente la extensión de 10 días que se le otorgó a la isla. De hecho, aunque por alguna razón se reportó inicialmente que esa medida temporera no tuvo ningún impacto, confirmamos a través de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos que 11 embarcaciones aprovecharon el periodo de gracia. Barcos de bandera extranjera pudieron traer a la isla gasolina, agua, comida de bebés y generadores desde diversos puertos de Estados Unidos. Aunque muchos medios, particularmente en el último año, han tratado de abordar el asunto de la ley Jones y cómo afecta a Puerto Rico, no siempre han logrado hacerlo con precisión. Esto no es correcto. La repetición de datos erróneos ha reforzado una serie de mitos alrededor de las leyes de cabotaje. Primero, y esto quizás sorprenda a muchos, la ley Jones no impone límites a que Puerto Rico reciba carga directamente desde otros países en barcos de bandera extranjera. Lo que no puede pasar, por ejemplo, es que un barco extranjero transporte carga entre Jacksonville y la isla. La mercancía del extranjero puede ser traída a Puerto Rico siempre y cuando cumpla con reportar el manifiesto de la mercancía que está trayendo y cumpla con todos los requisitos de la isla. Puede ser traído a un barco de bandera extranjera. Un efecto inmediato del huracán, sí, hemos visto un aumento significativo en la entrada de cargamento. Alrededor del 30% de la carga que entra a Puerto Rico se recibe en barcos de matrícula extranjera y si lo miramos en cuestión de peso recibimos muchas más toneladas de carga extranjera que de carga doméstica, mayormente por el petróleo. Aquí llegan seis barcos semanales a nuestro terminal, todos de diferentes puertos extranjeros con carga directa e indirecta porque se hace transbolo en Panamá, en Cauceo. Nosotros recibimos de todas partes del mundo hasta de Australia, del Faris, de China, de India, del Mediterráneo, de Israel, de Egipto. El segundo día yo recibí cargos aquí de Egipto. Aquí se bebe cerveza en Puerto Rico por una cantidad astronómica. Te llega igual de México como te llega igual de Estados Unidos. Te llega a Europa también. Aquí hay un barquito que trae 40 vagones de higiénica toda la semana religiosamente. Por ejemplo, las carnes como indiqué anteriormente vienen de Latinoamérica, de Nicaragua, Costa Rica, Ecuador. La diferencia en costos es tanta que cada vez son más los comerciantes que tratan de establecer relaciones con suplidores en el extranjero. Antes traíamos más de Estados Unidos porque era más rápido, era más fácil. Hoy en día todo ha cambiado. Estamos trayendo más de Colombia que de Estados Unidos. El costo del flete es una cuarta parte de lo que me vale un vagón traerlo de Colombia a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cuánto? Yo pago ochocientos y pico de dólares por uno y pago cuatro mil dólares por el otro. Yo saco un vagón de Colombia y esté en Puerto Rico con todo lo que pueda tardarse, esté en Puerto Rico en ocho días. Si no fuera por eso, yo te digo que yo lo hubiera sufrido más, mis empleados lo hubieran sufrido más y mis clientes lo hubieran sufrido más. Aunque no existe una cifra definitiva, se ha estimado que el impacto económico de las leyes de cabotaje para los consumidores puertorriqueños ronda los 200 millones de dólares anualmente. Durante años, se ha dicho que pagamos 20% más en el supermercado que los consumidores en Estados Unidos. Pero realmente esa diferencia de precios se le puede adjudicar exclusivamente a las leyes de cabotaje. Hay que pagar los impuestos locales arbitrios como el 11.5 en los muelles, el impuesto por inventario y otros ciertos cargos e impuestos que tiene el gobierno de Puerto Rico para los productos o la mercancía. Contrario a lo que se ha reportado en el pasado, el precio más elevado de los vehículos en Puerto Rico no se debe precisamente a la ley Jones. Aquí, por ejemplo, hubo un reportaje que decían que los carros tenían que ir a Jacksonville, primero al extranjero para después venir a Puerto Rico. Totalmente falso. A Puerto Rico llegan barcos especializados en mover carros desde Corea, desde Japón, desde Europa, desde México, todos los meses. La ley de cabotaje o el Jones Act no le impone un arancel o un cargo adicional a los vehículos, sino cuando el vehículo ya llega a Puerto Rico y está ya domesticado que hacemos el proceso de aduana, pues entonces ya le aplica todas las regulaciones del Estado Libre Asociado, en este caso los arbitrios del Departamento de Hacienda que pudieran llegar hasta un 40%. Mientras algunos argumentan que el impacto económico de la ley Jones se ha exagerado durante décadas, otros plantean una pregunta simple. Si la Marina Mercante de Estados Unidos es tan efectiva y las leyes de cabotaje supuestamente no tienen impacto negativo, ¿por qué las navieras se oponen a una posible exención? En su controvertido informe sobre la ley Jones publicado en el 2013, la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos prácticamente concluyó que sin este estatuto la Marina Mercante estadounidense dejaría de existir. El GAO reconoce que debido a las ventajas en costos no podría competir con barcos de bandera extranjera. El argumento básico en contra de la ley de cabotaje es ese, es que no permite que haya una competencia efectiva, una competencia abierta que puedan entrar competidores en cualquier momento y básicamente se dedica a proteger a unos pocos en perjuicio de la mayoría. Vamos a hacer la explicación Valeria Coyazo Cañizara nuestra investigadora como saben esta no es la primera vez que tocamos el tema pero si les queremos dar el énfasis porque muchas veces el gobierno se aprovecha ah no, no, es que ese es problema la culpa es de la ley de cabotaje la ley de cabotaje tiene la culpa de que el carro valga aquí 5 mil pesos más que en Estados Unidos eso es falso ahora la ley de cabotaje es perfecta es buena es mala vamos a hablar de eso ahora pero si quiero explicarles algo porque yo creo que es bien importante por ejemplo yo tengo un producto que viene de Francia ¿verdad? y viene a Puerto Rico puede venir el barco de Francia a Puerto Rico directo no hay ningún problema la ley de cabotaje no tiene nada que ver ahí la ley de cabotaje permite esto y de hecho ocurre como ustedes escucharon o sea de Bélgica vienen barcos a Puerto Rico de Egipto vienen barcos a Puerto Rico de Brasil vienen barcos a Puerto Rico continuamente lo mismo de Colombia etcétera lo que pasa es que y aquí es la parte importante lo que no puede hacer ese barco es venir a Puerto Rico y arrancar para Estados Unidos eso es lo que no puede hacer o sea un barco que viene de Canadá puede venir a Puerto Rico directo sin problema en el caso de nosotros obviamente y puede discúlpenme que fue que yo diste el mapa así que el barco puede venir desde Estados Unidos a Puerto Rico sin problema lo que no puede hacer es que ese mismo barco que vino de fuera de Estados Unidos venía de Puerto Rico por ejemplo viene un barco de Egipto a Puerto Rico llega a Puerto Rico no puede ir a Estados Unidos con carga no puede ir a Estados Unidos con carga eso es todo esa es la regulación del aire de cabotaje y también que obviamente entre Estados Unidos y Puerto Rico tiene que ser un barco de Estados Unidos fuera de eso si viene de México el barco y viene a Puerto Rico no hay ningún problema el barco puede venir que de hecho como ustedes escucharon la historia 30% de nuestros barcos de los barcos que vienen de los barcos que vienen aquí 30% de la carga que viene a Puerto Rico es de fuera de los Estados Unidos así que dicho eso vamos a explicarlo de manera más sencilla estos son los barcos que ahora mismo están en tránsito alrededor del mundo si quieres mira vamos a ver vamos a ir directamente aquí esto que está pasando es literalmente en este momento o sea estos son los barcos que están ahora mismo en Puerto Rico esta es una página de internet marintraffic.com que se dedica a esto y usted va a ver que hay un montón de barcos en Puerto Rico esto que están viendo literalmente está pasando ahora mismo mira por ejemplo Jay ese barco es aquí tenemos un barco que viene de Estonia y está ahora mismo en San Juan o sea y este barco está trayendo que probablemente petróleo va a traer petróleo o sea que viene de Estonia no eso no es de Estados Unidos por si acaso eso es europeo y lo mismo ocurre si usted mira otros barcos vamos a ver la ventana aquí mira vamos a ver otro aquí hay otro este viene de Nicaragua perfecto y este trae melazas probablemente para la Bacardí así que y así por el estilo o sea hay barcos de fuera de Estados Unidos que si vienen a Puerto Rico la pregunta es si la mayor parte de los productos vienen de Estados Unidos o de fuera y si de verdad inciden sobre el precio o no y ustedes vieron un comerciante decir que él prefiere traerlo de Colombia a Puerto Rico porque cuando lo trae de Colombia le cuesta 800 dólares el flete y si lo trae de Estados Unidos le sale en 4000 dólares el flete estas son algunas embarcaciones que han llegado en días recientes a Puerto Rico por ejemplo esta vino de las Islas de Cabo Verde al este de África espero que vean que vienen de todos lados del puerto de Garrucha en España y ese fue a Ponce de hecho no fue ni siquiera a San Juan este es de Italia este es de Italia que por si acaso gran parte del petróleo o sea los materiales los ferrosos el aluminio de hecho se fue el de Aguco sabemos que obviamente para la Sol Química que es básicamente Lituania este por ejemplo vino de Lituania y este también de Estonia como el que vimos que está ahora mismo o sea la varilla viene de fuera de Estados Unidos materiales de construcción gran parte viene de fuera de Estados Unidos los metales pesados vienen de fuera de Estados Unidos lo que es verdad el costo el petróleo la gasolina etcétera viene el gas natural viene casi siempre de fuera de Estados Unidos también así que esa es la verdad gran parte de los barcos que vienen a Puerto Rico vienen de fuera a Estados Unidos ahora muchos si vienen de dentro de Estados Unidos y si son más caros y aquí tenemos ahora cuando regresemos personas que nos van a debatir si debe seguir la ley de cabotazo debe eliminarse muchas gracias Valeria Coyazo Cañizares por tu investigación luego de la pausa dan cara por primera vez en la televisión en vivo los representantes de los dos navieros de las navieras principales que traen mercancías desde Estados Unidos y más adelante descubrimos el truco de muchas agencias del gobierno y municipios para que sus vehículos pasen las inspecciones se van a sorprender el paquetón es una cosa tiene que verlo pero antes vaya a telemundopr.com y dígame si le crea el gobierno cuando dice que el consumidor no va a sentir el aumento en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿usted le cree que el consumidor no lo va a sentir con este acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas? y de hecho el aumento de 4.7 centavos es el kilovatio o sea 20% pero dicen que tú no lo vas a sentir ¿usted le cree al gobernador? ¿sí? ¿usted le cree? ¿no? ¿sí? ¿usted cree que el gobierno cuando dice que el consumidor no va a sentir el aumento de las tarifas de la Autoridad ¿usted le cree al gobierno? ¿sí o no? cuando ustedes contesten esta noche yo solo envié a Cristian Sobrino que fue el que dijo que eso no se va a sentir que ese aumento no se va a sentir vamos a enviarse a Cristian Sobrino vamos a hablar con los dos lados de la moneda ¿qué piensan los que saben los que manejan estos asuntos del transporte? con nosotros Manuel Reyes vicepresidente de Mida y Vicente Feliciano que es un economista también sobre la posición de la verdad de las leyes de cabotaje ellos están a favor de que se elimine las leyes de cabotaje Eduardo Pagán que es presidente de la sociedad de Navieros gerente general de Todd Manitén él está a favor de que continúe la ley de cabotaje José Ayala ¿verdad? José Ayala vicepresidente y gerente general de Crowley Puerto Rico y Hernán Ayala que viene de Ayala Colón la empresa ¿verdad? Luis Ayala Colón es la empresa muchas gracias por estar con nosotros ok y ellos están a favor de que continúe la ley de cabotaje bien les pregunto ¿por qué si la ley la pregunta es obvia ¿no? o sea si la ley de cabotaje es realmente ustedes dan el mejor servicio si los barcos de Estados Unidos a Puerto Rico son los mejores la mejor calidad la mejor consistencia pues ¿para qué necesitan una protección en la ley de cabotaje si el mercado el comercio va a buscarlo a ustedes porque son los mejores o sea ¿por qué necesitan una ley que los proteja como la ley de cabotaje cuando ustedes dicen que son los mejores aún sin la ley de cabotaje ¿no? o sea que el mercado los iría a comprar a ustedes como quieran sí y gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche esa protección prácticamente viene atada a un compromiso que hay con el pueblo de Puerto Rico de operar de un punto en los Estados Unidos a un punto en Puerto Rico y no hacer ninguna parada entre medio para asegurarnos que podemos prácticamente trabajar una cadena de suministros bien eficiente encima de eso estamos hablando de cuatro compañías que tenemos una inversión bien significativa no solamente en los activos de transportar los bienes de Estados Unidos a Puerto Rico sino también en las contrataciones fundamentales para poder correr este negocio o sea ustedes no encarecen el costo en Puerto Rico de los productos definitivamente que no no definitivamente que no ok economista usted piensa que si lo encarecen bueno obviamente que si si se abre a la competencia pues habría gente que en vez de cobrar cuatro mil dólares el contenedor cobraría ochocientos y acaban de salir de un estudio pero no lo harían con la misma calidad de ellos solo que ellos alegan que la calidad que ellos hacen con la frecuencia no sería la misma deje que el consumidor determine cuál es el miedo más aún el estudio este que acaba de sacar Rand Corporation pagado por el gobierno por el gobierno federal indica de que el costo de de estas navieras es tan alto que por ejemplo en República Dominicana importan productos de petróleo de Estados Unidos pero como nosotros tendríamos que utilizar buques norteamericanos nos sale más barato traerlo de tirinidad ok eso es argumento o sea ustedes van van al argumento de la calidad o sea la calidad de ustedes es superior a la de cualquier mercado internacional correcto usted es de Crowley así que precisamente son los grandes en Puerto Rico no tan solo el servicio es un servicio dedicado un servicio confiable el cual es fundamental para la cadena de distribución de Puerto Rico que depende básicamente del 85% de la importación leí que ustedes van a traer unos barcos nuevos y que en vez de venir cada seis días van a venir cada dos días y medio eso salió en el periódico de hoy eso es correcto cuando empieza ese servicio el servicio comenzó ayer o sea que ya ustedes tienen un servicio que en vez de tardarse seis días entrar una mercancía de Estados Unidos de Puerto Rico tarda dos días y medio dos días y medio correcto ok y eso lo hicieron porque hay más demanda ese plan no viene por algún tipo de presión en cuanto a la ley de cabotaje este plan está está lo estábamos trabajando desde el 2014 o sea no es de repente como que se está sintiendo una presión por la ley de cabotaje que nosotros fuimos y adquirimos este valor ok pero le pregunto si yo le digo que el responsable como para entonces el reportaje aquel de CNN que decía que los carros son más caros en Puerto Rico por la ley de cabotaje ¿eso es cierto o no es cierto? eso es totalmente falso ¿por qué es falso? ¿por qué? o sea aquí realmente son los dealers los que ponen los precios más caros son los arbitrios ¿qué es? o es el transporte ¿cuánto cuesta traer un carro de Estados Unidos a Puerto Rico? cuesta menos de lo que cuesta un pasaje y di vuelta para un puertorriqueño ir a Orlando, Florida para darle un ejemplo ¿cuánto cuesta un carro más o menos? para darle un ejemplo por cuestiones de competitividad no puedo dar ese número exacto pero le di pero podemos ser transparentes o sea vamos a dar un ejemplo normal de la industria menos de 500 dólares o sea menos de 500 dólares o sea perdóname pero eso es un costo bien bajo o sea menos de 500 dólares cuesta traer un carro de Estados Unidos a Puerto Rico de Estados Unidos a Puerto Rico y por qué no los venden entonces 5 mil pesos más caros de hecho es bien importante mencionar que el carro número uno de venta en Puerto Rico que viene en un banco americano John Sack cuesta 24% más en Puerto Rico que en Estados Unidos que obviamente no es los 500 pesos se está hablando de 5 mil 4 mil pesos más caros ok Mida va a decir que ustedes creen en la eliminación de la ley de cabotaje pero ellos tienen un argumento bien sólido y es el que son más consistentes y más seguros o sea si tú quitas que ellos tengan el monopolio pues va a venir una libre competencia que por un lado pueda abaratar los costos pero puede tener menos certidumbre el mercado de que van a llegar los productos a Puerto Rico por eso pero no podemos darle vueltas al asunto no te han contestado a la pregunta son o no son más caros te están admitiendo de cierta forma que si lo son pero te están diciéndonos lo que pasa es que compensamos con servicios pero vamos a establecer que hay una admisión de que son más caros vamos a establecerlo porque eso es lo que estamos diciendo eso es totalmente incorrecto no existe ninguna evidencia empírica este debate se ha llevado por décadas ahora mismo se acaba de mencionar un estudio donde donde están los números de ese estudio aquí lo que lo que pasa es que ustedes sacan un estudio con data confidencial bueno es que definitivamente lamentablemente la naturaleza de nuestro negocio no nos permite divulgar yo fui hoy al website de Crowley el website de Crowley y búsquenos rápido porque mañana no va a estar allí dice que traer un auto de Jacksonville a Puerto Rico cuesta 1200 dólares pero que si llevarlo de Jacksonville a Panamá o a Costa Rica son poco más de 800 dólares eso es lo que dice el website de Crowley y es más lejos Panamá y Costa Rica que San Juan de Jacksonville pero déjame decirte algo más la explicación de Crowley pero déjame decir algo más para que él le explique déjame o sea para comenzar para comenzar la ley de cabotaje y uso como ejemplo las Islas Vírgenes Santoma y Santa Cruz territorio americano donde no aplican las leyes de cabotaje y todos los productos comida, bebida y productos de primera necesidad cuestan de un 30 a un 40% más caro que en Puerto Rico territorio americano donde no existe ley de cabotaje y los productos son mucho más caros que en Puerto Rico eso son circunstancias del mercado pero la pregunta es ustedes ambos son empresas internacionales cuando hablamos de navieros internacionales no estamos hablando de otros estamos hablando de ustedes porque ustedes no usan barcos de bandera americana en ninguno de esos mercados porque no obliga el John Sack exacto porque no pueden competir porque no pueden competir con la bandera americana aquí existe el John Sack y nosotros tenemos que dejarnos regir vamos a aplicar esto por ejemplo perdónenme un segundo un segundo disculpeme hay un costo permítame un segundo pues es que yo creo que estamos discutiendo entre nosotros pero no sé si la gente está entendiendo lo que está pasando ok lo que acaba de decir es que el Crowley usa barcos internacionales cuando no le aplica la ley de Jones porque obviamente es más barato y usted lo admitió y Salchuk también ok pregunta Hernán Ayala usted realmente ustedes no pudieran competir sin la ley de cabotaje o sea si Estados Unidos no nos obligara a nosotros a usar esos barcos no pudieran competir y ganar porque son los mejores servicios mejor calidad más consistencia etcétera mira Jay ninguna línea naviera le va a regalar los fletes a Puerto Rico aquí para empezar el problema grande que tiene Puerto Rico es que todos los barcos llegan llenos y el 80% del barco regresa vacío a su punto de destino vamos a empezar por ahí segundo aquí los fletes se miden incorrectamente aquí ese señor que habló de los 800 pesos en Colombia lo más seguro te dijo que son 4.000 pesos de Estados Unidos pero está añadiendo los 4.000 pesos el flete Inland del troquero que movió esa carga del punto donde la recibió en Estados Unidos al Muelle Jacksonville y tú tienes que comprar el China con China o sea que ustedes no son más caros que la bandera internacional yo te puedo enseñar evidencia porque yo he visto los fletes promedio de líneas navieras extranjeras que cuando calculan el precio por TEU del revenio que ganaron anual fue 1.400 dólares por vagón de 20 pies tú compara eso con los 53 pies que lo único que no manejan son estas compañías que vienen a Puerto Rico que son 2.65 vagones de 20 pies y tú te divides 3.500 pesos por ejemplo del flete de un 53 pies por 2.65 te da menos de los 1.400 pesos pero la gente la gente que nos está viendo lo que está pasando es me encarecen a mí yo lo que creo es que también hay una falacia y es que decir que la culpa de que me cueste 5.000 pesos más caro un carro en Puerto Rico es la ley de cabotaje eso es falso son los impuestos en Puerto Rico y son los aumentos de precios que le ponen aquí los importadores de carros pero no es la ley de cabotaje la ley de cabotaje son como 500 dólares es un factor no no pero si el carro viene internacionalmente va a costar más o menos en el caso de un carro ahora eso voy mi punto es que aquí échale la culpa a la ley de cabotaje de todo es también un disparate porque aquí hay un montón de gente que parece que se levanta por la mesa y dice los precios en Puerto Rico son más caros por la ley de cabotaje usted puede argumentar que los barcos son más caros pero de ahí a que todas las razones por las cuales no muchas veces son los impuestos de aquí de Puerto Rico que le ponen unos costos enormes y el costo de luz de Puerto Rico le pone unos costos enormes a la gente eso no justifica la ley de cabotaje tampoco pero no son solo los impuestos de Puerto Rico ahora la administración Trump acaba de imponer impuestos de aranceles a el acero y el aluminio por lo tanto básicamente la administración Trump nos está forzando a comprar producto americano porque si lo traemos de afuera le imponen esos aranceles y entonces lo tenemos que traer con los navieros más caros así que tenemos doble golpe no podemos traer el producto extranjero porque tiene el arancel y tenemos que traer el doméstico Feliciano hay un economista que es José Joaquín Villamil que dijo todo lo contrario que usted está diciendo que vale la pena quedarse con la ley de cabotaje que la certeza en el mercado y que incluso esa certeza también le da una confiabilidad a los distribuidores en Puerto Rico y por tanto deberíamos quedarnos con la ley de cabotaje y que tiene un impacto positivo para Puerto Rico sin contar con el costo de oportunidad eso es verdad es buena para Puerto Rico según dice José José Joaquín Villamil o no Stiglitz premio Nobel dice que no Krugman premio Nobel dice que no Villamil los navieros le pagan yo no sé pero Rand Corporation usted no recibe pagos de las otras que están en contra ahora mismo no no permíteme aclarar algo fundamental es que no existe ningún estudio que no sea de alguna forma relacionado a los que se benefician de esto que argumente a favor de las leyes de cabotaje lo que pasa es que no existe ningún estudio con data empírica absolutamente que pruebe lo contrario claro que existe vamos a plantear algo más más simple aquí la introducción de este programa hoy fue excelente aquí aproximadamente 200 mil contenedores vienen desde los Estados Unidos hacia Puerto Rico bajo las leyes de cabotaje y aproximadamente unos 100 mil contenedores de diferentes partes del mundo llegan a Puerto Rico esos 100 mil contenedores en su mayoría vienen de las principales líneas de transportación extranjera las cuales definitivamente si se fuera a derrogar las leyes de cabotaje deben ser los primeros en poder decir ¿sabes qué? yo puedo dar un mejor servicio del que dan actualmente las líneas bajables de leyes de cabotaje a un precio menor no deja de ser interesante que sobre tres a cuatro décadas de debate sobre este asunto ninguna de esas compañías en ningún momento haya hecho una expresión de esa naturaleza bien breve volvemos a los argumentos circulares es que pueden ser ellos mismos nadie está diciendo que ellos se tienen que ir es que compitan con unos costos sin una protección nosotros los puertorriqueños somos personas bien inteligentes y bien capaces basta con buscar en el internet donde hay un sinnúmero de alimentos y productos de primera necesidad que en Estados Unidos cuestan más caros que en Puerto Rico de hecho Ferdisax es presidente de Mida y él dijo en el Nuevo Día que los productos locales son más caros que los que vienen de Estados Unidos porque el insumo es importado también el insumo es importante si quieres seguimos en radio y digamos dos horas muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes sabemos que casi nunca dan entrevistas gracias a ustedes también puede quedarse ahí un segundito cuando regresemos gente ven a telemundopr.com y dime si usted le cree al gobierno cuando dice que el consumidor no va a sentir el aumento en las tarifas con esto del acuerdo de la Autoridad de Energética de Los Bonistas que sube hasta 4.7 centavos el kilovatio hora a la luz usted le cree o no le cree si vete a telemundopr.com participa de nuestra encuesta y se lo voy a enviar el resultado a Cristian Sobrino esta misma noche bueno den un buen vehículos hablemos de vehículos ya mismo vamos a hablar de un carro que le costó al pueblo de Puerto Rico un dineral parece ya mismo y como el jefe de agencia pues justifica justifica otro más primero hablamos de aquel pero ahora vamos a hablar de las inspecciones John Paul Vallenilla está detrás de las inspecciones porque John Paul hay trucos en las inspecciones de vehículos del gobierno parece que hay mucho truco de hecho nuestras compañeras Tatiana Ortiz y Ana Valeria Iturbe estamos haciendo una investigación donde se toparon con unas expresiones acerca de los carros oficiales estamos hablando de patrullas de la policía carros de familia o hasta de la fortaleza de municipios y lo que nos dijeron fue tan impactante que tuvimos que ir a la policía a investigar que está pasando con esto porque como que llevan las licencias y no llevan los vehículos escuchen esto nosotros realizamos una inspección sin ver el vehículo básicamente solamente se entra la información y asumiendo que todo lo que estuviera estaba correcto pues esa información que se daba y el sello de inspección se presentaba yo soy testigo que los carros revientan y los tiran y compran otros ellos compran los carros pero nunca toman en consideración el mantenimiento de ellos se le está pagando con fondos públicos se le está pagando unos suplidores un trabajo que no están haciendo ¿qué agencias le dieron a la medida? ah una infinidad corrección emergencia médica eh eh policía departamento de policía de cuartel inmediato cualquiera que fuera la dependencia ellos emitían una factura digo nosotros emitíamos una factura ellos a cambio te dan una orden de compra y después te pagan con cheques de hacienda espérate 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 que la policía no envía las patrullas inspeccionar que nada más envía las licencias vamos a ver qué nos dicen aquí adentro el encargado del área cada área policíaca tiene un encargado ¿verdad? de lo que son los de la transportación que es encargado de vehículo y cada área ¿verdad? refiere al encargado de transportación la cantidad de vehículos a ser asignados ¿verdad? y a ser inspeccionados para cubrir lo que es la necesidad del proceso de inspección esa sería la persona designada por área policíaca ¿y esa persona qué hace cuando tiene que llevar el vehículo a inspeccionar? ¿cómo físicamente es que hace este trabajo? esa persona llega directamente ¿verdad? a lo que sería recopilar toda la información que se le solicita en la agencia se le ha solicitado una serie de información a cada uno con instrucciones del comisionado donde ellos se establece aquí cuál es el procedimiento adecuado para ellos hacer el debido proceso y da información para la inspección ok pero en ese proceso está el que el encargado del vehículo se monte en el vehículo y lo guíe hasta el centro de inspección o lo lleve de alguna manera con algún otro compañero hasta el centro correcto aquí están las guías completas ¿esto es parte del proceso? es parte del proceso que tienen que llevar a cabo esos asignos o sea que usted me está diciendo que no es el proceso el llevar solamente la licencia y no llevar el vehículo no, no es parte de nuestra política pública cumplir velar nosotros tenemos que velar porque se cumpla el llevar el vehículo al lugar y sea asignado el mismo ¿quién supervisa al encargado de vehículos para que haga esto y no esté haciendo lo que le da la gana? el coronel del área supervisa que la labor se haga conforme a las instrucciones emitidas a raíz de estas alegaciones que yo le estoy diciendo que nos están haciendo anónimamente los dueños de centro de inspección sobre esta práctica ¿la policía va a tomar cartas en el asunto? sí estaremos poniendo en conocimiento al comisionado de la policía de Puerto Rico le garantizamos que se estará solicitando una investigación de carácter administrativo ¿y si en esa investigación de carácter administrativo se descubre que hay una persona incurriendo en estas prácticas? la persona ¿verdad? asumirá las consecuencias de los actos para mi licenciada licenciada Alexandra Costa Cabán Buenas noches Buenas noches Si yo fuera a hacer lo mismo que hace el gobierno de que envía la paga y qué sé yo ¿a qué yo me expongo? Sí, obviamente un ciudadano normal se expone primero a una multa de 500 dólares si guía el vehículo sin el malvete con el malvete vencido eso al amparo de la ley 22 que es la ley de tránsito le van a quitar la tablilla y tiene tres días para pagar el malvete si no lo van a enviar a DITOP y el proceso va a ser muchísimo más lento y muchísimo más cuesta arriba y tercero es un delito menos grave al amparo de la ley 253 que es la del seguro de responsabilidad y no solamente eso eso es guiar sin el malvete está también el hecho de falsificar la licencia falsificar malvete o la posición de traspaso o sea que si yo envío un paquetón yo tengo tres carros y envío mis tres licencias sin llevar el carro para pasar la inspección puede estar cometido un delito correcto dos delitos al amparo del código penal los dos son graves y expena fija de tres años cada uno entre otros porque esto es un esto es bien poquito de todas las cosas que se puede poner una persona muchas gracias licenciada así que no sea como la policía sea como los ciudadanos pase la inspección ¿pagaría usted 60 mil billetes por una guagua de lujo? ¿no tiene el dinero? no se preocupe siga pagando sus contribuciones para que el jefe de agencia se compre la guagua gracias a usted tienen que verle los aros a esta guagua en breve les digo dónde está la más reciente adquisición del maquinón pagado como fondos públicos mire porque no podía andar en un carrito fuchi yo tengo una una guagua una guagua mira de 60 mil billetes bueno de 80 mil como no pagan arbitrios porque sale el gobierno cobran menos yo fui hoy al crim y no solo me encontré la guagua sino que la estaban lavando y poniéndola mira como si fuera para el jefe según se nos ha informado oye esos aritos están bien chulos tranquilo hermano que no es contigo la cosa sabemos que tú estás aquí para lavar el carro pero nada están viendo está lo más chulo ah diablo no puedo ver nada para adentro este el hombre está lavándola pero no no tiene la culpa se le está haciendo su trabajo o sea queremos verla para obviamente que el pueblo de Puerto Rico observe en lo que se gastan los fondos públicos mire para allá que chulería déjame ver si está abierta mira está oh hombre está lo más chulita mira vamos a grabar aquí adentro estos son fondos públicos compró con fondos públicos así que no sé verdad no pienso montarme porque quizás esta vamos a cerrarla espérate oye de Texas de Arlington bien chulita bien chulita entonces mira tiene aquí donde la compraron según se nos ha informado por un total de 60 mil dólares y con los aros y misceláneos pues supuestamente subió 80 mil dólares queremos saber si es la verdad o no así que como no podemos saberlo sin la entrevista al director ejecutivo de que es Reinaldo Paniagua eh potito como le dicen pues vamos a ver así que queremos entrevistar a Reinaldo Paniagua para ver si es verdad que esta es la nueva adquisición pero mira los aros mira los aros este oh tú sabes oh tú sabes eso es olvídate tú no están bien brillados bien brillados eh deja ver tiene mal vete eh tiene mal vete junio de 2019 o sea que es de reciente compra este mira ahí está junio junio 2019 bueno gente para empezar mire la guagua costó 60 mil pesos ellos dicen que los aros son de fábrica pero se los cambiaron los aros que trajo la guagua no 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 hay que cambiarlo y por eso los aros son eso más chulos se los pusieron ayer los aros ojo María entonces la cosa es que quiero que vean porque estas son las expresiones del director ejecutivo del crimen sobre la adquisición dice la junta de subastas való responsablemente las cotizaciones requeridas y adjudicó la compra el vehículo sustituye uno similar del año 2007 el crimen nos requirió hacer cambios alteraciones al vehículo que será utilizado como el anterior en funciones que incluyen visitas del director personal adscrito a su oficina en las nueve regiones del crimen en los 78 municipios de la isla bla bla este es el único vehículo asignado al director ejecutivo contrario a la política de los años anteriores que esta oficina contaba con dos o tres vehículos ok el crimen tiene una flota de vehículos una flota o sea muchos vehículos tiene como ocho carros y él podía usar cualquiera de los ocho carros pero él quería ese maquinón que ustedes vieron ahí ah lo sabemos negro entonces que pasa poquito pan y agua sabemos Reinaldo sabemos de los empleados nuevos que has cogido los empleados de confianza que has cogido los panas del corillo los contratos firmados sabemos muchas cosas yo recomiendo que te voten mi recomendación porque todo lo que vamos a sacar tuyo no sé deja que tú veas todo lo que se va a sacar de tus malos manejos brother malos manejos y lujos 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 y lujos y empleados de confianza o sea tenían una empleada de recursos humanos la tienen tres y de casualidad pues quiénes son y cómo son y los que facturan y el dinero que se les paga o sea este viernes creo que hay una reunión de la junta del crim no sé yo los alcaldes empiezo a chequear porque no le están haciendo bien al pueblo de Puerto Rico teniendo a ti de administrador esa es mi opinión y pues allá tú lo que hagas pero lo cierto es que mira aquí tenemos la orden de compra para que ustedes la vean para que quede claro verdad y demás el 15 de junio del 2018 este individuo acaba de llegar allí al crim y de las primeras cosas que hace es mandarse a comprar este maquinón entonces además de eso usted dice pero 59.965 billetes mire eso es lo que le cuesta porque como el gobierno cuando compra vehículos no paga arbitrios y demás pero este maquinón puede costar hasta 80 mil pesos en la parte verdad lo que costaría cualquier ser humano o individuo por ahí y ese maquinón además de eso mirenlo ahí ahí está la orden de caribbean etcétera las ofertas que preguntaron a caribbean auto cabrera auto benítez auto y demás por ejemplo y benítez auto lo tenía más barato pero él se lo compró a caribbean auto con entrega inmediata ¿ves? entonces porque miren gente chequense esto para que ustedes vean cómo es paniagua miren este detallito aquí lo voy a enseñar ahora para que ustedes vean discúlpenme que es que tenemos aquí un montón de otras cosas este detallito aquí miren caribbean auto se lo vendía mil casi dos mil pesos más caros 59 mil 1985 con entrega inmediata si lo hacía con benítez auto le costaba dos mil pesos menos al pueblo de puerto rico pero él entrega en 90 días ¿y cuál él escogió? a él que costaba dos mil pesos más caros o sea no podía usar del pool de la flota de vehículos él no podía usarlo por 90 días en lo que llegaba uno dos mil pesos más barato no él tenía que coger el más caro para que le llegara de inmediato ese es Reynaldo Paniagua pero no nos quiso dar entrevista te invitamos para que estuvieras aquí si quieres pues la semana que viene nos puedes dar entrevista la semana que viene que vengas aquí digo si todavía eres director porque si yo soy del crimen te voto cuando regresemos métale en mundopr.com y les digo que el consumidor no va a sentir el aumento de las tarifas de la autoridad energética de hasta 4.7 centavos por kilovatio ahora dice Cristian Sobrino que ese aumento no se va a sentir ¿usted le cree a Cristian Sobrino? si, no los resultados en telemundopr.com cuando regresemos se los digo para que se los envíe de una vez a Cristian Sobrino para que se entere de lo que ustedes piensan personas votaron en nuestra encuesta le cree usted al gobierno cuando dice que el consumidor no va a sentir el aumento de las tarifas de la autoridad energética con este acuerdo entre los bonistas y la autoridad si, 47% que le cree en el gobierno 53% no eso está más o menos empate en un margen de error sobre 7.340 personas votaron más o menos el próximo TN Noticias buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!